Música Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David y super super genial hoy en ese gran día chicos Gente nos encontramos en un nuevo video informativo super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente el dia de hoy voy a mostrar el nuevo pase elite del mes de marzo 2021 Ya filtrado gente y pues bueno la temática es Alicia en el país de las maravillas Pero bueno en Free Fire va a llamarse como Alicia en el país de Buya ok Pues esta bastante bien la temática pues es la mejor temática que lo dice el hombre Pero pues en pocas palabras es como tipo naturaleza ok Pues la verdad es que esta bien ya variando un poco fuera de las temáticas asiáticas Que ya nos tenian hartos desde hace mucho la verdad seamos sinceros Pero pues bueno pues nada mas gente el pase elite lo voy a narrar de manera mas detallada El video va a durar un poco mas de lo que suelen durar este tipo de videos aqui en el canal Pero pues quiero que dejen ustedes al final en la caja de comentarios Si les gusta que los narre de esta manera O les gusta que los narre como siempre lo he hecho y que dure el video un poco menos Pues nada gente leo los comentarios Pero pues yo ya no hablo mas gente vamos a ver el pase elite Bye Pues bueno comenzamos viendo el nuevo pase elite con un pequeño trailer Que bueno este medio se los mostre el dia de ayer en video informativo Pues aqui estamos observando como se estan dando siempre con esos policias Pues las skins del pase elite skins principales Pues vemos tanto la skin masculina como femenina Que miren en cierto punto de vista ahora mismo que las vemos Pues la verdad es que pues es tan agradable ok Como les digo Garena estaria variando la temática y viene ahi No se ustedes que opinan respecto a esto Pero yo le veo un muy buen punto favorable Pues comenzamos a ver el pase elite Y vemos primero esta skin de la camioneta Que bueno pues esta agradable Osea tiene temática de conejitos Pues ok esta bien como les digo esta bien la temática Pues disponible en el pase elite Ok vemos tambien ese avatar pues en el pase elite gratis Pues ok siempre esta bien Vemos tambien la skin del bait Que bueno les digo es algo sencillo la skin Pero pues creo que esta bien ok Para estar entre comidas gratis dentro del pase elite Pues yo lo veo bastante favorable Vemos tambien la camisa esta Que es super mas reciclada que nada hermano Esto esta mas reciclado que nada Pues que no oculta chaleco Y una camisa como les digo ya muy reciclada Pues no se ustedes que opinan Nunca ve a nadie usar estas camisas Porque son inserviles al momento que no te ocultan chaleco Y lo peor es que hay unas que si estan buenas Pero bueno vemos ahora el banner de un conejito Pues ahi agradable No se ustedes que opinan Vemos mas de cerca pues como les digo Es tan agradable el banner La verdad esta bueno Esta otra chaquetita del personaje masculino Que tambien tiene unos conejitos ahi Pues esta muy bien Pero pues ya es muy reciclada Muy reciclada Pues no se ustedes que opinan respecto a esto Pues no se En lo personal creo que el diseño no esta feo Pero bueno vemos tambien este otro icono Que bueno sale como un conejo Y bueno ahora vemos la personaje femenina Que bueno vean esta skin femenina Me ha gustado mucho La verdad hay que reconocerlo Creo que se ha lucido garena Y es que vaya fuera de tematicas asiáticas Creo que cualquier cosa puede estar buena Y bueno vemos tambien la parte del torso Pues esta bien la parte del tipo short Que tiene ahi pues esta bien La verdad es que esta muy bien por garena Tambien tenemos los zapatitos Que son como unos botines Maquillaje Hay que manifestar eso Hay que destacarlo Tiene maquillaje Tambien tendriamos la parte del cabello Que tiene ahi un sombrerito Como de mago tipico asi no Pero bueno pues muy bien Con la skin femenina Pues no se ustedes que opinan respecto a esto Yo le pongo A lo mejor un 8 de 10 Siento que le falto algo Pero vaya creo que el skin esta bastante buena Y pues la parte del cabello Ok Pues nada comenten ustedes que opinan respecto a esta skin La verdad es que esta super epica Vemos tambien mas relleno Cajas de la AK Vemos los fragmentos del personaje Super estrella Skyler Ya sabemos de esta colaboracion de Free Fire Y pues la verdad es que esta bastante bien Ahi esta la cara del personaje Y bueno tambien tendriamos la M18 73 Pues esta bien ok Pero pues no tiene atributos Vemos tambien esta camisa super reciclada Tambien esta camisa es de las mas recicladas Que tiene un gatito ahi Un gatito como malvado Pues no se ustedes que opinan Pues yo lo veo algo agradable Pero pues no oculta chaleco Asi que sincero y la tabla Que miren esta bien Pero siento que no se La veo muy sencilla Demasiado sencilla Cracks No se ustedes que opinan respecto a la tabla Pero ok Esta bastante bien ok Bastante bien por Garena ok Vemos mas relleno Vemos ahora este banner Que bueno pues Me ha gustado mas el del conejo este Pues esta agradable Pero no se Bueno es a gusto de preferencia de cada quien Verdad Y pues vean eso Un escaner Garena Un escaner para que Pero bueno Veamos ahora la granadita de conejo Que pues se ve agradable Habra que esperar Pues los efectos de la granada Tambien vemos ahora otro avatar Pues vemos ahora la cajita de luz Que es un sombrerito ok Como les digo esta muy agradable esta cajita de luz Vemos que ahi despliega unas mariposas ahi color blanco Y pues la verdad Y unos brillitos ahi super nitidos ok Pues la verdad Y unas cartitas Osea Vean el detalle que tiene esta cajita de luz Pues la verdad es que esta 10 de 10 Otro banner en el pase gratis Vemos mas cajas de la AK Mas rellenos Fragmentos del cubo Piedras evolutivas Mas cajitas Y puro relleno La mochila del pase elite gratis Que miren Pues si Esta super normal Pero pues vaya Creo que horrible en esta Digo A mi en lo personal no me ha gustado mucho Que digamos Pero esta bien Y ahora vemos la mochila del pase elite comprado Que vean esto Esta si me ha gustado La verdad Creo que si esta Bastante agradable Tiene como que unos champiñones arriba Osea Es que vean eso hermano Es como que un libro No es como un libro Misterioso No osea Es que los detalles del pase Es lo que mas destaca Ahí dice Alice 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 Como le quieran decir Pues bastante bien La verdad Muy bonita mochila No se ustedes que opinan Pero a mi Me ha gustado mucho Mas que nada Por el gran detalle Que le metió Garena Y pues bueno También vemos la skin masculina Principal Ok Pues esta bastante bien Vemos así una introspección rápida Para que vean la skin por completo Vemos el detalle que tiene Que es como un animalito Que tiene ahí Pues la parte del torso Por individual Que esta bien Los pantalones Que bueno Estan bien Los zapatos La parte de la mascara Que bueno Yo creo que esta Va a tener buenas combinaciones Y es que se acopla bien con la ropa Pues la mascara Creo que es de las mejores cosas De la skin Y por último Pues vemos La parte del sombrero Ok Que bueno Viene siendo como un sombrero De un mago Ok Tipo así Un sombrero de mago Que es lo que más se le conoce Este tipo de sombreros Pero pues vaya Vean los detalles O sea Creo que lo que más destaca Es que Garena Le metió Muchos detallitos Que pues bueno Son adornos Lógicamente Pero vaya Yo lo veo 10 de 10 Mediante esto Ok El facilite Pues no tiene emote Una vez más No tiene emote Solo tiene una tabla Y pues no sé La verdad Es que pues no sé Hermano Pero vaya Creo que está bien Respecto al pase Elite Yo creo que si está pasable Yo le pongo Un 8 de 10 Como calificación Pero pues nada Gente Nos vemos En un próximo video Informativo Bye